Todavía está muy dura la enfermedad, va a haber mucho contagio todavía. Pues es imposible porque con lo de la pandemia estamos arriesgando a los niños que se contagien porque todavía no están vacunados. Pues la verdad estoy en contra de por entrar porque ya que pues ahorita la pandemia está más fuerte, de hecho han sucedido casos en algunas partes que pues hay enfermedades sobre el COVID. Y pues ahorita con los niños pues para los adolescentes y los menores de edad todavía no hay vacunación. Durante todo Sintalapa pues aún falta por vacunar, de hecho tampoco a mí ya ha visto registro para poder vacunarse, pero pues de mi parte yo no lo he hecho ya que pues a veces da miedo al sentir esa vacuna porque dicen que da como calentura por el efecto que tiene. Pero pues de mi parte esa es mi respuesta, no puedo entrar ya que pues si entramos no van a, las reglas que estén dependiendo de la enfermedad no creo que las aborden aún. Se va a hacer un desastre porque pues algunos no van a llevar cubrebocas y aún así lo van a dejar pasar. Y pues no, no, no vamos a poder identificar que tengan gripe o algo así y ya cuando estén en la escuela se van a infectar varios. Y pues de mi parte pues no, no, no estoy conforme de que regresemos a clase. Pues yo digo que todavía no porque mis niños todavía no están vacunados y entonces como apenas está la vacunación de 30 años, incluso hasta yo que tengo 24 años no estoy vacunada, entonces estamos esperando la vacuna para que pueda mandar a mis hijos porque es un riesgo para ellos que se contagien. Si en dado caso se llega a regresar entonces no lo mandaría a sus niños. No, no, ahorita no los mandaré yo a mis niños. Yo pienso que los niños tendrían un riesgo alto de contagiarse de COVID porque pues aún no están vacunados. Hay gente joven igual que no, que no está vacunada aún.